Repasamos ahora la campaña del mejor equipo del año 2021 en la división profesional. 65 puntos fueron los que logró el equipo capitalino para ser campeón en Bolivia. Independiente jugó 30 partidos de los cuales ganó 20, empató 5 y perdió la misma cantidad. Sumó 65 de los 90 puntos en disputa. El equipo de Marcelo Robledo fue el mejor de local en el campeonato. De sus 15 partidos en Supre ganó 13, perdió uno y empató otro. Es el segundo mejor visitante, solo por debajo de Olverredi. Ganó 7 encuentros fuera del Estadio Patria, empató 4 y perdió 4. La victoria con mayor cantidad de goles la consiguió en la jornada número 28 jugando en la Villa Imperial. Allí goleó a Real Potosí por 5 goles a 0. En total convirtió 59 goles y recibió 33, un saldo favorable de 26 tantos. El máximo goleador, Martín Prost. Con 19, el argentino además ocupa la cima de las posiciones de los romperredes del campeonato. El segundo goleador de Inde es Juan Godoy con 11. Y José Erick Correa con 8 cierra el podio de anotadores en el equipo dirigido por Marcelo Robledo. Con esos números, Independiente celebra su primer título en la división profesional. ¡Gol! 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 ¡Gracias!